Oiga, en Pátzcuaro ya se están reportando listos para este fin de semana, lo mismo que en Uruapan, en Erongarícuaro y en otros municipios de la zona tanto de la Ribera del Lago como de la Meseta y de la Cañada y en otros municipios. Pero, ¿qué actividades hay en Morelia? Porque es el punto neurálgico de todo el movimiento turístico que recibirá, ya empieza a recibir Michoacán para estos días. Es por eso que establezco contacto con el secretario de Turismo del municipio, Roberto Monroy. Gracias, secretario. ¿Cómo estás? Juan José, bien, gracias. Qué gusto saludarte. Y como bien lo comentas, Morelia, al ser la capital, pues es el principal receptor de turistas por la conectividad, por la infraestructura que tiene. Aunque sin duda alguna la mayor expresión de Noche de Muertos es justamente en la zona lacustre y en estas comunidades tan importantes de nuestro estado. Pero Morelia recibe al turista, lo hospeda y también a los que quieran quedarse aquí en nuestro municipio, en la capital del estado, hay una serie de actividades dispuestas para que las disfruten. Así es, Roberto. ¿Y cuáles son estas actividades? Platícanos un poco de la oferta, sí, turística, pero también cultural que tiene la ciudad para estos días. Te diré las más relevantes, Juan José, que ya se están construyendo, se están ya instalando los altares, el altar monumental en la Plaza de Armas, que es un trabajo que hacen a pesanos de Santa Fe de la Laguna, que tiene los elementos tradicionales de un altar en estas dimensiones grandes de todo lo que mide la Plaza de Armas. Estamos haciendo ya también una gran catrina de flores y de acerrín y de cempasúchil y de piedra en la Plaza Valladolid, que también estará expuesta a partir de hoy. Estamos listos porque el viernes, primero de noviembre, se hace el desfile de catrinas que arranca de la Plaza Villalonjín, del Jardín Villalonjín, por toda la Avenida Madero, cerca de tres mil personas. Esto lo coordina la Secretaría de Cultura Municipal y llegando a la catedral se hace a las nueve de la noche un encendido especial con la canción de la Llorona. Habrá panteones tradicionales hechos por instituciones de educación media superior y superior prácticamente en todos los jardines del Centro Histórico, en San Francisco, en San Agustín, en la Plaza Juárez, en el Andador Hidalgo, en San José, en las Rosas, en todos los lugares, incluso en la Calzada Fragmento de San Miguel también habrá un altar importante, una expresión que hacen ahí los propios vecinos. Tendremos en la Cerrada San Agustín un paso iluminado con flores en Pazúchil que simula un puente para conectar ambos mundos, el de los difuntos y el de nosotros. Y se tienen actividades también en los panteones. En Capul está la Feria de la Catrina todavía esta semana, el domingo 3 termina. Tenemos en Tiripetío, en Jesús del Monte, en Santa María, en los panteones, en el Panteo Municipal. Y también se tiene una invitación especial que se va a instalar este sábado en Miami, una invitación del Cónsul de México en Florida para que Morelia tenga una exposición fotográfica y un altar de Noche de Muertos también allá. Entonces, son varias actividades. Estaremos empezando el viernes con un operativo muy importante de Bienvenida al Turista, donde les vamos a entregar en las entradas a Morelia, en la central de autobuses y en el aeropuerto, un programa de las actividades que se tienen contempladas de fin de semana y una calaverita de azúcar agradeciendo que prefieran en tanta oferta que tiene nuestro país con estos festejos, pues que prefieran a Morelia. Sí, Roberto, la mayoría de estos eventos son en espacios públicos, son gratuitos y son también con una invitación abierta que participe la población. ¿Más o menos de cuántas personas estamos esperando, por ejemplo, que participen este viernes en el desfile de Catrinas? Mira, es totalmente abierto y la instrucción del presidente municipal del profesor Morón ha sido justamente que ampliemos esta posibilidad de transmitir a más jóvenes el hecho de participar tanto en las Catrinas como en el armado de los altares de Noche de Muertos. Van a participar más de cuatro mil personas en total ya después de todo en lo que es el montaje, los operativos, la construcción de los altares, de los escenarios distintos, de las participaciones culturales. Pero esperamos una afluencia cercana a los ochenta mil turistas y visitantes de este fin de semana, Juan José. Es un poco menos que el año pasado, el año pasado fue puente de cuatro días, ahora no cae en puente, pero ya tenemos confirmado las reservaciones al cien por ciento de los hoteles en Morelia. Eso nos permite estimar más o menos esta cantidad de turistas y visitantes. ¿Ochenta mil turistas solo que vienen a Morelia? Solamente para Morelia, sí. Sí, el año pasado fueron ciento veinte más o menos y bueno, pues son las capacidades que tenemos, por eso es lo que calculamos, sobre ochenta, ochenta y cinco mil. Perfecto. Roberto Monroy, nada más para concluir, ¿dónde va a estar el altar más grande, el más llamativo, el que puedes tú recomendar que la gente visite en Morelia? Yo recomiendo que la gente camine, Juan José de la Calzada, toda la Avenida Madero, el Jardín Villalonjín, pasar por el Eros del 47, la Plaza San Francisco, que tendrá esta catrina monumental. Se hará el mapping también viernes y sábado a las nueve y media de la noche. Toda la Plaza Ocampo, todas las calles, por ejemplo, en el Jardín de las Rosas, ahí fue afuera el conservatorio. Y el altar más grande es el de la Plaza de Armas, sin duda, es el altar que tiene mucho más. Los jardines se utilizaron también simulando un poco un panteón, todo el kiosco se ornamentó para ser un gran altar. Es el más grande, sin duda, el de la Plaza de Armas. Perfecto. Gracias, Roberto, te agradezco mucho. A ti, Juan José, un abrazo.